Continúa la Primera Liga Nacional de Villar Pool. La emoción y la competición se vuelven a dar cita en este torneo que reúne a las estrellas del Villar Español y a algunas de las figuras más relevantes del panorama internacional. A lo largo de ocho jornadas, ocho equipos representantes de diferentes comunidades se enfrentan en la Primera Liga de Villar Pool de España, un evento de referencia y un hito de esta disciplina en nuestro país. Los 100 mejores villaristas de España y algunos de los másters del pool internacional se miden en esta quinta jornada de Liga. AGP Galicia y Galera Costa Blanca siguen liderando el ranking. Con 12 puntos cada uno y cuatro partidos ganados, aún no conocen la derrota. ¿Será Teruel el final de su hegemonía? En tercera posición se encuentran los del Cash War Madrid. La victoria en Mérida fue decisiva para su escala en la tabla y se mantienen fuertes en la clasificación. Veremos si los cambios que ha sufrido la formación en sus integrantes no les pasa factura. El equipo se enfrenta a Pool Mediterráneo, la formación andaluza que descendió en el último encuentro y sigue sin despuntar en lo que va de Liga. En esta ocasión, Softmania Teruel contará con el favor del público. Jugar en casa puede ser un factor a favor, aunque de momento en esta liga no ha jugado más que malas pasadas. Ningún anfitrión ha conseguido ganar en casa. Quizá esta jornada rompa con esta maldición que pesa sobre la liga. Sus rivales serán las chicas de Club 888, que siguen sin levantar cabeza. En lo que va de liga, no se han llevado ni un solo punto a Barcelona. Por su parte, Turismo de Mérida viene jugando de capa caída en las últimas jornadas. Los de Mérida se enfrentan ahora a uno de los grandes, Galera Costa Blanca. ¿Lograrán imponerse a los alicantinos? Finalmente, Astur Pool también se enfrenta a uno de los más temidos, AGP Galicia. Los de Asturias, que consiguieron su primer triunfo en Mérida, llegan a Teruel optimistas y expectantes por ver si la buena racha ha comenzado para ellos. Formaciones preparadas. La quinta jornada de la LNBP ha dado comienzo. Teruel supone un paseo por la historia. Sus edificaciones mudéjares, el mausoleo de los amantes de Teruel, el torico y su centro paleontológico, hacen de esta ciudad un destino perfecto para aquellos que disfruten con el arte, la cultura y la buena gastronomía. Su patrimonio artístico mudéjar ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y frente a tal concentración artística y arquitectónica, será cita la quinta jornada de la Liga LNBP, un acontecimiento que marcará el desarrollo de este campeonato y el de sus componentes, las auténticas estrellas del pool nacional e internacional. Los enfrentamientos se juegan en modalidades individuales y por parejas. Los encuentros individuales se juegan en bola 10. Los jugadores introducen las bolas de la 1 a la 10 de forma consecutiva. Se lleva el punto quien encaje la última bola. Por otro lado, los juegos en pareja se articulan en la modalidad de bola 8. Es el juego más conocido del pool. Cada jugador elige bolas, lisas o rayadas. Su objetivo será encajarlas todas, dejando siempre en último lugar la bola 8. Este es el resumen de los enfrentamientos de la jornada. Turismo Mérida-Galera Costa Blanca El primer encuentro no dejó lugar a dudas. Galera Costa Blanca sigue siendo uno de los equipos más regulares y compactos de la Liga. El marcador ya probaba al poco de comenzar el partido la supremacía del equipo alicantino. Como siempre, Galera Costa Blanca doblaba en puntos a su rival, Turismo de Mérida, que acusó la ausencia de dos de sus mejores jugadores, Oliver Orman y Daniel Pitch. El líder demostró una vez más su buen hacer y mandó a los de Mérida a una sexta posición. Turismo de Mérida 21-Galera Costa Blanca 39 Estas son las mejores jugadas. Estas son las mejores jugadas. Turismo de Mérida 21-Galera Costa Blanca Ha estado bastante disfrutado hasta la tercera ronda y después, en la cuarta ronda, ya hemos conseguido distanciarnos definitivamente y hacernos con los tres puntos. No hemos terminado de encontrar el juego, no hemos encontrado cómodos, no hemos hecho nuestro menor juego y, aunque sabíamos que podíamos perder, que había la posibilidad, pero nos hubiera gustado también a poder ponernos el 100% de nosotros, que nos hemos estado, la verdad, a la altura de lo que mucha gente esperábamos ante el principio de la Liga. La verdad es que no nos podemos quejar, estamos teniendo una trayectoria perfecta hasta el momento y muy contentos, ya que prácticamente con el triunfo de hoy nos aseguramos el segundo puesto y lucharemos en la última jornada por hacernos con el título. Pool Mediterráneo Pool Mediterráneo se vio las caras con el equipo de Madrid. El enfrentamiento comenzó bastante igualado, aunque poco a poco el marcador se fue decantando por Pool Mediterráneo. Cashward Madrid sufrió la gran baja del equipo. El equipo echó mano de jugadores de cantera y destacó por tener la formación más joven de la jornada. Esta jornada era la primera vez que competían en conjunto. Pool Mediterráneo 34, Cashward Madrid 26. Aquí van algunas jugadas del enfrentamiento. La verdad es que no hacía falta, una victoria, porque siempre estamos ahí luchando y bueno, nos ha venido bastante esta victoria, estamos contentos. He habido cambios en el equipo, al menos en esta jornada, y han entrado unos nuevos chavales y que tienen muchas ganas, se les nota y han jugado muy bien. Han dado el callo, yo estoy contento por cómo hemos jugado y bueno, no hemos ganado, pero nos hemos divertido. Softmania Club 888 El equipo local se enfrentaba al equipo femenino de la liga. Desde el principio, Softmania Teruel se impuso a las chicas con una clara distancia. Jugar en casa ayudó a los de Teruel que conseguía su segunda victoria en la liga y rompían así, con la maldición que hasta entonces perseguía a los anfitriones de la competición. Las que no consiguieron desprenderse de su mala suerte fueron sus rivales. Las chicas de Barcelona sumaron una nueva derrota y se mantienen así en la cola de la clasificación. Softmania Teruel 44, Club 888-16 Echemos un ojo a las jugadas más destacadas. Hasta ahora hemos tenido un par de tropiezos, pero ahora con esta victoria nos ponemos ahí terceros y todavía quedan dos jornadas. Y la verdad es que haciéndolo bien podemos optar a todo todavía. Sí, era muy importante la verdad conseguir esta victoria porque si no ya nos dejolgábamos demasiado y muy lejos de los primeros puestos. AGP Galicia Asturpul El último encuentro de la jornada no supuso ninguna sorpresa ni cambios en el marcador. Asturpul lo tuvo muy difícil para conseguir los puntos que necesitan para abandonar la zona de peligro, ya que los gallegos fueron implacables con su oponente desde el minuto cero. AGP Galicia demostró una vez más que es una de las formaciones más compactas y regulares de la competición. Mientras, los asturianos continúan en séptima posición como uno de los equipos más débiles de la liga. AGP Galicia 38, Asturpul 22. Estos son los mejores momentos del juego. Estuvimos bastante bien hasta la cuarta ronda. Entramos a cuatro puntos de diferencia, pero luego, bueno, nos estrellamos. Sí, la verdad que era un partido trampa, ¿no? Porque los compañeros de Asturias, cada jornada que lo vemos, el nivel va subiendo bastante, son más continuos y sabíamos que no iba a ser fácil. El sorteo nos puso en la última jornada. Creo que tal como está, falta la de Galicia antes de la jornada de entremedio. Creo que llegaremos a la última para jugárnosla, ¿no? Así ha quedado la clasificación de los equipos tras esta quinta jornada. Galera Costa Blanca y AGP Galicia continúan liderando a la par la clasificación. El equipo de Teruel sorprende y se alza con el tercer puesto de la tabla, mientras que Cash War Madrid desciende un puesto y desplaza a Turismo de Mérida a una sexta posición. Por su parte, Pool Mediterráneo escala una posición y se hace con el quinto puesto. Astur Pool y Club 888 se mantienen a la cola de la clasificación. La próxima cita de la LNBP nos llevará a Galicia, aunque tendremos que esperar hasta el próximo 9 de abril para asistir a esta nueva jornada donde la competición y la emoción se unen a los mejores villaristas para ofrecer el mejor pool de nuestro país. ¡Gracias!